Donald Trump defiende su polémica decisión de despedir por sorpresa al director del FBI. El presidente estadounidense ha provocado un terremoto político y una cadena de reacciones al despedir a James Comey, que lideraba una investigación sobre los posibles lazos de la campaña presidencial de Trump con Moscú. Comey perdió la confianza de casi todo el mundo en Washington, de los republicanos y los demócratas por igual, cuando las cosas se calmen me lo van a agradecer, aseguraba en su cuenta de Twitter. James Comey será sustituido por una persona que hará mejor el trabajo devolviendo al FBI su espíritu y prestigio, añadía. Pocas horas antes del encuentro en Washington entre Trump y el ministro de Exteriores ruso, el portavoz del Kremlin declaraba. Esperamos que esto no afecte a nuestras relaciones, es un asunto totalmente interno de Estados Unidos. Es una decisión soberana del presidente estadounidense que no tiene nada que ver con la Federación rusa. Trump ha tomado esta medida tras conocerse que Comey, bajo juramento ante el Congreso, dio datos erróneos sobre la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton a pocos días de las elecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!